Con cariño para Rosita Tinoco, para Diana Tinoco, un saludo para Blanquita Chupes, con cariño, ok. Perico, y esta es una primicia con mucho cariño para ti, con cariño. Hola, ¿se escucha muchachos? Ok, ahora sí, vamos con el tema que se le dice Ron, acompáñame. Para Julito Chica, con mucho cariño. El día lunes del Cario Domástico, Julito Chica. Feliz cumpleaños, Julito Chica. Al nombre de los chicos del Grupo Mecan, con cariño. Matito Rojas, para ti, Ti Elena, con cariño. Te lo digo yo. Perico, vale. Ese es Julio Chica. Salud, salud, Julio Chica. Salud, salud, Ti Elena. Salud, 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 salud. Ayol, hermoso. Romo, tu tienes el dolor, de calmar mis penas de amor. Romo, tu tienes el dolor, de aliviar mis penas de amor. Ya que ella se fue, acompáñame para olvidar, acompáñame para olvidar. Ron, acompáñame esta noche, quiero yo beber para olvidar. ¡Vamos, guacho! ¡Arriba, arriba, 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 guacho! ¡Eso! ¡Salud, salud! Para ti, Julito Chinga, feliz cumpleaños. ¡Vive la vida, vive la vida! ¡Salud, salud! ¡Vamos, guacho! ¡Vamos, guacho! ¡Y la gente carquín, con cariño! ¡Salud, blanca! ¡Salud, blanca! ¡Para Luis y Mayra Lojas! ¡Niño! Ron, un cerdo, de calmar mis penas de amor. Ron, no te tienes el dolor de aliviar mis penas de amor. Ya que ella se fue, acompáñame para olvidar, acompáñame para olvidar. Ron, acompáñame esta noche, quiero yo beber para olvidar. Ron, acompáñame esta noche, quiero yo beber para olvidar. ¡Ay! ¡Ay! ¡Gilberto Serrano, Cali Palacio, Henry Antón, con cariño! ¡Y cómo goza! ¡Freddy Cornelio! ¡Ay! ¡Hace! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Salud, salud! ¡Ay! ¡Hace! ¡Arriba la botella, Huacho! ¡Esa, mi gente, sigue llegando al público! Señoras y señores, otro tremendo reventón aquí en Huacho. Local encenada con tu grupo preferido, el Grupo Díctar. ¡Hace! 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 Para la familia Cholera, con cariño, con cariño. Ron, tú te tienes el don, de calmar mis penas de amor. Ron, tú te tienes el don, de aliviar mis penas de amor. Ya que ya se fue, acompáñame para olvidar, acompáñame, para olvidar. Ron, acompáñame esta noche, quiero yo me ver para olvidar. Ron, acompáñame esta noche, quiero yo me ver para olvidar. ¡Vamos, tío Lona! ¡Es hermoso! Y un saludo muy especial para la linda gente del Mercado Modelo, aquí en Huacho, con mucho cariño. Te lo dice Johnny Rosco y todos los chicos del Grupo Díctar. ¡Hace! 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 Y la gente del Centro Comercial, a comercer, con cariño. Para la familia Llovera Sosa, con cariño. Buena, bonito Llovera. La señora Cecilia Bravo Mendoza, con cariño. La señora Rosita de Llovera. La señora de Llovera. Rompo, tú que tienes el don de calmar mis penas de amor. Ron, tú que tienes el don de aliviar mis penas de amor Ya que ella se fue, acompáñame para olvidar Acompáñame para olvidar Ron, acompáñame esta noche Quiero yo beber para olvidar Ron, acompáñame esta noche Quiero yo beber para olvidar Ron, acompáñame esta noche Quiero yo beber para olvidar Ron, acompáñame esta noche Quiero yo beber para olvidar Y ese es otro volazo del Grupo Neistar Ron, Ron, acompáñame Tema que se ha convertido en corto plazo Ya en el preferido de la gente de Guacho a través de Radio Combo Digital, Radio Guaula ¿Quién se estará llevando todo mi cariño? ¿Quién se estará portando como un remolino? Arrastrando con fuerza todos los caminos ¿Quién se estará portando como un remolino? 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 ¿Quién? 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 Ya no me digas quién. Para los muchachos de Cruz de Chonta, para Juancito Cabanillas, para Jimmy Kirin, para Roger Nicho, Ulises Rosario, Jean Gugliart. ¿Quién se estará llevando todo mi cariño? ¿Quién se estará portando como un remolino? Arrastrando con fuerza todos los caminos, de esos que yo tracé para mi destino. ¿Quién se estará sintiendo dueño de este mundo? Marcilla en este amor tan grande y profundo. Arrastrando con fuerza todos los caminos, de esos que yo tracé para mi destino. Para Renato Villanueva, para Ever Ascensio, con cariño. ¿Quién? 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 ¿Quién te lleva mil besos? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién te roba mi vida? ¿Quién? 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 Ya no me digas quién. ¿Quién? 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 ¿Quién te roba mi vida? ¿Quién? 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 Con cariño. Para ti, Ulises Rosario, con mucho cariño. Arriba la botella, guacho. Hoy es el día del amor, día de Zapalentín. ¡Salud, salud, salud! ¿Quién? ¿Quién se estará llevando todo mi cariño? ¿Quién se estará portando como un remolino? Arrastrando con fuerza todos los caminos, de esos que yo tracé para mi destino. ¿Quién se estará sintiendo dueño de este mundo? Marcillando este amor tan grande y profundo. Arrastrando con fuerza todos los caminos, de esos que yo tracé para mi destino. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién se lleve mis besos? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién se roba mi vida? ¿Quién? 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 Ya no me digas quién. ¿Quién? 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 ¿Quién se roba mis besos? ¿Quién? 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 ¿Quién se lleva mi vida? ¿Quién? 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 Ya no me digas quién. ¿Quién? 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 Ya no me digas quién. Y este tema con mucho cariño Fue de Julio Chinca para Rocío Con cariño Julio Chinca también tiene su... Dime Dime quién te ha dado más amor que yo Allá Cuán de los que hay dos reyes Y mi gente es de Barranca Para Juancito Roja Y mi gente es de Chubal Para Karina Pereira Y Norza Pereira Joel Mendoza Dime Dime quién te ha dado más amor que yo Mi muchachita dime por favor Quién te ha dado más amor que yo Tengo en los labios todavía el sabor De aquellos besos que te di mi amor Tengo en los labios todavía el sabor Y por eso estoy aquí después de tanto tiempo Para decirte que jamás pude olvidarte un momento Y por eso estoy aquí desafiando las horas Para decirte que jamás yo te pude olvidar Dime quién te ha dado más amor que yo Mi muchachita dime por favor Quién te ha dado más amor que yo Y un saludo muy especial Y un saludo muy especial allá en Italia Para Carmina Llovera Sosa Luis Miralla Aquige Y para sus hijitos Piedra y Gabriela Llovera Minaya De parte de su mamá Carmencita Sosa De parte de Hugo y Milton Llovera Sosa Con mucho cariño Allá en Italia Con sabor Buena Torero Para Mayra Bravo Para Luis Imaira Rojas Con mucho cariño Para gente de Radio Guaura Zapatería Bravo Dime quién te ha dado más amor que yo Mi muchachita dime por favor Quién te ha dado más amor que yo Tengo en los labios todavía el sabor De aquellos besos que te di mi amor Tengo en los labios todavía el sabor Y por eso estoy aquí después de tanto tiempo Para decirte que jamás pude olvidarte un momento Y por eso estoy aquí desafiando las horas Para decirte que jamás yo te pude olvidar Dime quién te ha dado más amor que yo Mi muchachita dime por favor Quién te ha dado más amor que yo Saludos para Martín Rojas Para Diana Bravo Para Fiorera Para Freddy Cornelio Con cariño Sigue llegando la gente linda esta noche Allí a esta masiva concentración En el local La Ensenada de Guacho Energía del Amor Para ti Segundo Bermúdez En Roma Italia Con mucho cariño Te lo dice el Grupo Néctar Ay Para la señora Cecilia Romero En Barcelona Con cariño Ay Dime quién te ha dado más amor que yo Mi muchachita dime por favor Quién te ha dado más amor que yo Tengo en los labios todavía el sabor De aquellos besos que te di mi amor Tengo en los labios todavía el sabor Y por eso estoy aquí Y por eso estoy aquí después de tanto tiempo Para decirte que jamás pude olvidarte un momento Y por eso estoy aquí desafiando las horas Para decirte que jamás pude olvidar Dime quién te ha dado más amor que yo Mi muchachita dime por favor Quién te ha dado más amor que yo Para Mari Para Ruth Para Soto Para Marcia y Bianca Familia Caspar Soto Con mucho cariño Ay Prébito va Con cariño Oiga pero qué rico Y sabroso Esta noche La presencia nuevamente en vivo y en directo Aquí en el escenario de la encenada de Huacho El chico salió con su cacho Todavía dice nada Para las amigas Yaneta Ponte Judith y Cristina Para Jenny y Nancy Para Miriam Hinchas del Grupo Nectar Para ti con mucho cariño Cantinero dos más Vaira y Fiorena Chica Bravo Hoy quiero tomar dos cervezas Hoy quiero matar mis tristezas Hoy quiero dejar de pensar en ti Hoy quiero sacarte de mi ser Dime tú en qué te he fallado Dime si no es cierto que te amé Hoy mi corazón está llorando Es por eso que quiero gritar Cantinero traiga más licor Porque quiero dejar de sufrir Cantinero traiga más licor Porque quiero dejar de llorar Cantinero 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 Si señor Dos más por favor Aquí no se vende cerveza Cachudo señor Voy a su sitio Vaya chicha Ese no es El bar El guacamayo Dale cerveza para personas solas señor Vaya En chicha le van a vender cerveza O si no en barranca Entonces me voy a la playa Hoy quiero tomar dos cervezas Hoy quiero matar mil tristezas Hoy quiero dejar de pensar en ti Hoy quiero sacarte de mi ser Dime tú en qué te he fallado Dime si no es cierto que te amé Hoy mi corazón está llorando Es por eso que quiero gritar Cantinero traiga más licor Porque quiero dejar de sufrir Cantinero traiga más licor Porque quiero dejar de llorar Salud, 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 guacho Salud chicas, salud chicas Vamos tía Elena Otra caja, otra caja Vamos Javier Javier hermoso Otra cajita, otra cajita Salud, salud A Javier hermoso le dicen gallina vieja ¿Qué? Se siente y no pone nada Allá Está igual que perico No pone pero se la pone Hoy quiero tomar dos cervezas Hoy quiero matar mil tristezas Hoy quiero dejar de pensarte Hoy quiero sacarte de mi ser Cantinero traiga más licor Porque quiero dejar de llorar Porque quiero dejar de llorar Cantinero traiga más licor Porque quiero dejar de llorar Cantinero traiga más licor Cantinero traiga más licor Porque quiero dejar de llorar Porque quiero dejar de llorar Salud, 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 salud guacho Arriba las botellas ¡Eso! ¡Aja! ¡Aja! ¡Fred y Tobal! ¡Mi gente del juez! ¡Sus! también en esta habitación recuerdo y lloro cuando yo fui feliz junto a ti junto a ti yo no te culpo de que te fue hoy sé que la culpa es de tu corazón pero llámame consélame pero llámame 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 te lo pido por favor llámame quiero escuchar tu voz llámame te lo pido por favor llámame quiero escuchar tu voz para Luis Chinga que hoy está de cumpleaños con mucho cariño de parte su esposa María Loza y sus hijos César y Madeleine con mucho cariño ay y su hermano Julio Chinga ay estoy muy solo en esta habitación recuerdo y lloro cuando yo fui feliz junto a ti junto a ti junto a ti yo no yo no te culpo de quien de fuera soy sé que la culpa es de tu corazón pero llámame consélame pero llámame te lo pido por favor llámame llámame quiero escuchar tu voz llámame llámame te lo pido por favor llámame llámame quiero escuchar tu voz para la gente de la esperanza para Phil y Giovanna para Denis y Vanessa para Marlo y Marlena para Giovanna Vanessa Cinthia con cariño estoy muy solo en esta habitación recuerdo y lloro cuando yo fui feliz junto a ti junto a ti yo no te culpo de que te encuentras hoy sé que la culpa es de tu corazón pero llámame consélame consélame pero llámame 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 te lo pido por favor llámame llámame quiero escuchar tu voz llámame llámame te lo pido por favor llámame llámame quiero escuchar tu voz Llámame, llámame, te lo pido por favor Llámame, llámame, quiero escuchar tu voz Llámame, llámame, te lo pido por favor Llámame, llámame, quiero escuchar tu voz Para Ulises Rosario, Jan Urián, para Roger, Buenacabubi, con cariño Para mi tía Elena, con cariño Para la linda gente que nos acompaña mi tía Elena con mucho cariño La gente linda de el mercado modelo de guacho Con cariño, allá Muy bien Bueno, y por acá tengo un saludo para Julito Chinga España, estaré en Madrid, en Barcelona El grupo linda internacional del bomboncito de la cumbia Johnny Orozco, uno Ok, con cariño, con cariño Santa Rosita, milagrosa, amiga de los pobres Sin dinero y sin trabajo me encuentro por las calles Santa Rosita, milagrosa, escucha bien pecaria Santa Rosita, mi viejita se está muriendo Ayúdame a salvarla No tuve suerte en el amor La chica que estuve se embarazó Ya no quiero más sufrir Ya no quiero más llorar Escucha Santa Rosita Ya no quiero más llorar Escucha Santa Rosita Escucha mi plegaria Santa Rosita Te lo dice el grupo Néstor Ay Para Freddy Cobar, con mucho cariño Para Juancitos Rojas Y la gente de Yubel Para la mía nena Mercedes Díaz Para Héctor Para Manuelito Díaz La gente del mercado modelo de guacho Salud, salud, salud Para la panadería, la Merced Santa Rosita, milagrosa, amiga de los pobres Sin dinero y sin trabajo me encuentro por las calles Santa Rosita, milagrosa, escucha bien pecaria Mi viejita se está muriendo Ayúdame a salvarla No tuve suerte en el amor La chica que estuve se embarazó Ya no quiero más sufrir Ya no quiero más llorar Escucha Santa Rosita Ya no quiero más sufrir Ya no quiero más llorar Escucha Santa Rosita Escucha Santa Rosita Ya no quiero que te diga el cacho rojo Ay Santa Rosita Te lo dice el grupo Néctar Con mucho cariño Con cariño Marulis de Rosario Marulis de Rosario Ya no quiero más llorar No quiero más llorar Don Julio Salud Ay, así Vamos, gran chica chumbe Salud, salud Viaga, tinoco Rosita, tinoco La familia, tinoco Santa Rosita, milagrosa, amiga de los pobres Sin dinero y sin trabajo Me encuentro por las calles Santa Rosita, milagrosa Escucha mis legarias Mi viejita se está muriendo Ayúdame a salvarla No tuve suerte en el amor La chica que estuve se embarazó Ya no quiero más sufrir Ya no quiero más llorar Escucha Santa Rosita Ya no quiero más sufrir Ya no quiero más llorar Escucha Santa Rosita No tuve suerte en el amor La chica que estuve se embarazó Ya no quiero más sufrir Ya no quiero más llorar Escucha Santa Rosita Ya no quiero más sufrir Ya no quiero más llorar Escucha Santa Rosita Para el resto de Raúl Y es el grupo renal Con cariño Santa Rosita Santa Rosita Otro tremendo bodazo musical De la agrupación Meitan Internacional De Johnny Arrosco Un saludo para la tía de Lela Saludadino Ocho La gorda La primera gorda Para Liz Leandro La gorda es tu esposa La otra Soy como el ave que vuela sin rumbo Volando, volando, donde llegar Soy como el ave que vuela sin rumbo Volando, volando, donde llegar Yo no tengo el calor de tus besos Que me daba ternura y amor El amor que yo no te temía Para siempre ya se marchó El amor que yo no te temía Para siempre ya se marchó De triste soledad Ayer en este mundo Muy pronto el Señor Ya me llevará Buena Chaco Ave sin rumbo Para ti, mi amor Y un saludo Allá en los Estados Unidos De América Para Gerlo y Ricardo De parte de Sus hermanos Violeta, César Y a nombre de su padre Jacinto y Gallanos Soy como el ave que vuela sin rumbo Volando, volando, donde llegar Soy como el ave que vuela sin rumbo Volando, volando, donde llegar Ya no tengo el calor de tus besos Que me daba ternura y amor El amor que yo no te temía Para siempre ya se marchó El amor que yo no te temía Para siempre ya se marchó De triste soledad Ayer en este mundo Mi pronto el Señor Ya me llevará Así Vive la vida, vive la vida Con el sabor del grupo Léctar Para la tía Elena Y para la gente De carnicería Alante ¡Yepa! Con cariño Para David Sin miedo Orozco Con mucho cariño ¡Ay! ¡Así! Para la gente Del mercado Modelo de guacho Soy como el ave que vuela sin rumbo Volando, volando, donde llegar Soy como el ave que vuela sin rumbo Volando, volando, donde llegar Ya no tengo el calor de tus besos Que me daba ternura y amor El amor que solo te temía Para siempre ya se marchó El amor que solo te temía Para siempre ya se marchó De triste soledad Ayer en este mundo Mi pronto el Señor Ya me llevará ¡Ay! ¡Sí! ¡Salud guacho! Arriba la botella guacho ¡Salud, salud! ¡Salud! De triste soledad Ayer en este mundo Mi pronto el Señor Ya me llevará ¡Con cariño! ¡Ahora sí, Elena! ¡Con sabor! ¡Con sabor! Bueno, por acá le doy un saludo Para la gente de Estados Unidos Dice Atención allá en Estados Unidos Para la gente de Radio Para la gente de Radio Para la gente de Radio ¡Con cariño! ¡Ave sin rumbo! ¡Ave sin rumbo! ¡Nido de amor! Para ti Para ti Soy como un ave sin rumbo Y todo el mundo Y todo el mundo Hablará de nuestro idioma Y todo el mundo Hablará de nuestro idioma ¡Ave sin rumbo! ¡Ave sin rumbo! ¡Ave sin rumbo! ¡Ave sin rumbo! Nectar Señoras y señores Éxitos Y somos éxitos con el grupo Nectar Demostrando al grupo Nectar Que sigue sacando nuevos temas Que sigue trabajando Para ti guacho Dilo de amor Ay, ay, ay Para ti chiquita linda Vamos a hablar que a chupe Te amo sin ojo Grandita Vamos Rosita Tinoco Con cariño Para Pedro García Coñito remojado Quiero besar estos labios Que me tienen todo embelezado Quiero sentir todo tu ser Cuando me acaricias tiernamente Tú serás para mí Yo seré para ti Y en el fondo de mi corazón Siempre reinarás Muy juntos, muy juntos los dos Haremos unido de amor Y todo el mundo Hablará de nuestro indigno Muy juntos, muy juntos los dos Haremos unido de amor Y todo el mundo Hablará de nuestro indigno Vacila, vacila, vacila Julio Chinga Tú también, bien, nena Ay Señoras y señores Señoras y señores Extraordinaria noche Noche de reencuentro Nuevamente del bomboncito La cumbia Johnny Oroco Johnny Oroco y su grupo Quiero de estar Con su gente Con su público Contigo Guacho 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 Cario Ay Rico Eh 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 Vamos Diana Salud, 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 salud Quiero besar Estos labios Que me tiene toda belleza Quiero sentir Todo tu ser Cuando me acaricias tiernamente Tú serás para mí Yo seré para ti Y en el fondo de mi corazón Siempre reinarás Y juntos Haremos unido de amor Y todo el mundo Hablará de nuestro idilio Y juntos Haremos unido de amor Y todo el mundo Hablará de nuestro idilio Vive la vida Luis y Vaira Roca Muy juntos, muy juntos los dos Haremos un nido de amor Y todo el mundo hablará de nuestro idilio Muy juntos, muy juntos los dos Haremos un nido de amor Y todo el mundo hablará de nuestro idilio Así nada más Rico y sabroso Para ti guacho, con cariño guacho Y este es el sabor del grupo Internacional Purito Perú Para ti guacho, con cariño guacho Bueno y por acá tengo un saludo para Luchito Canta 260 Y no se olviden amigos No se olviden, el 28 de abril El 28 de abril el grupo Nectar le dice Adiós al Perú, rumbo a Europa, Francia, Italia, España Ajá, para todos los que cumplan años el día de hoy ¡Feliz cumpleaños amigos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Ya son las doce Y hoy en mi cumpleaños Todos me felicitan Y tú no estás presente Y pensar que en este día De tristeza para mí Todos ríen, todos cantan Para mi felicidad Para mi felicidad Yo me quedo muy callado Con mi copa en la mano Y fingiendo una alegría ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás? Salud, salud y Elena Para Julito Chinga Con cariño ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños Julito Chinga! Para Rocío Con cariño Para mi caballería ¡Feliz cumpleaños! Ya son las doce Y hoy en mi cumpleaños Todos me felicitan Y tú no estás presente Y pensar que en este día De tristeza para mí Todos ríen, todos cantan Para mi felicidad Yo me quedo muy callado Con mi copa en la mano Y fingiendo una alegría ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás amor? En brazos de otro ¿Dónde estás? En barranca En la playa, en la arena, en la brisa y en el mar Acá no es como un ch Producer De la famina managers Ya son las doce Y hoy en mi cumpleaños, todos me felicitan y tú no estás presente Y pensar que en este día de tristeza para mí Todos ríen, todos cantan para mi felicidad Yo me quedo muy callado con mi copa en la mano y pidiendo una alegría ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, amor? 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 ¿Dónde estás? Salud guacho Vamos, arriba la botella guacho Hoy día es día del amor Perico, esto es lo que te canta la soña Día de San Valentín Vamos guacho, salud, salud Esto es lo que te canta la soña Perico, escucha A ver, a ver, a ver Ahora que te han marchado Quiero que llévese en tu recuerdo En este mundo lo que se hace se paga Sí, se paga Sí, se paga Si tú recibí mi amor puro y sincero Mi corazón lo dejaste herido Pero ya ves, fue ilusión y nada más Solito he de sufrir Solito he de llorar Pensando solo en ti Que vas a regresar Solito he de sufrir Solito he de llorar Pensando solo en ti Que vas a regresar Sí, mi amor Que arriba la bondilla guacho Arriba la bondilla Salud, salud En el día del amor Día de la amistad Salud guacho Con cariño La familia toca Ahora que te han marchado Quiero que llévese en tu recuerdo En este mundo lo que se hace se paga Sí, se paga Sí, se paga Sí, se paga Si tú recibí mi amor puro y sincero Mi corazón lo dejaste herido Pero ya ves, fue ilusión y nada más Solito he de sufrir Solito he de llorar Pensando solo en ti Que vas a regresar Solito he de sufrir Solito he de llorar Pensando solo en ti Que vas a regresar Sí, mi amor Para Raulito Prieto Con cariño Para Yoni Para Adelar Para Miguel Los hinchas del Grupo Néctar Con cariño Con cariño guacho Por siempre y para siempre Los reyes, reyes de la cuchia El Grupo Néctar Con mucho cariño Ahora que te has marchado Quiero que lleves en tu recuerdo En este mundo lo que se hace se paga Sí, se paga Sí, se paga Y tú decís Mi amor muy sincero Mi corazón Lo dejaste herido Pero ya ves, fue ilusión y nada más Solito he de sufrir Solito he de llorar Pensando solo en ti Que vas a regresar Solito he de sufrir Solito he de llorar Pensando solo en ti Que vas a regresar Sí, mi amor Y recuerda En este mundo Todo lo que se hace se paga Escucha, escucha Se lo dice el Grupo Néctar Con mucho cariño Ay, así Ay, así Ay, así Y te ofrecí mi amor muy sincero Mi corazón lo dejaste herido Pero ya ves, fue ilusión y nada más Solito he de sufrir Solito he de llorar Pensando solo en ti Que vas a regresar Solito he de sufrir Solito he de llorar Pensando solo en ti Que vas a regresar Solito Oh, 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 oh ¡Gornita! ¡Para Karina Pereira! Ok, para todas las chicas lindas y hermosas que esta noche, señoras y señores, amigos y amigas masivamente nos honran con su presencia esta noche el 28, el 28 de abril el grupo NETER le dice adiós al Perú rumbo a Europa con cariño los cachos se van a Europa ¡Salud, salud! hay que pasearlos, hay que pasearlos el problema es que pasaran por la aduana no se, pregúntale a la tía latino conmuevete de mis tristezas conmuevete de mis lamentos ¡Gornita! ¡Gornita! a dar amor enséñame a dar cariño enséñame a compartir lo que siente mi corazón conmuevete de mis tristezas conmuevete de mis tristezas ¡Hola! a dar amor a dar cariño ¡Gornita! ¡Gornita! a dar cariño a dar cariño conmuevete de mis tristezas conmuevete de mis lamentos enséñame a ser feliz Porque infeliz yo he vivido Quítame ese maldicio Quítame este dolor Enséñame a ser feliz Porque infeliz yo he vivido Enséñame a dar amor Enséñame a dar cariño Enséñame a compartir Lo que siente mi corazón Para Elena Para Ciudadera y Paira Y la gente de Radio Guaura Con Jalí Salud, 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 salud Guacho Para ti, mi Elena Con cariño Para Javiercito hermoso Para la gente, Mercado Modelo Guacho Conmuevete de mis trinezas Conmuevete de mis lamentos Enséñame a ser feliz Porque infeliz yo he vivido Quítame ese maldicio Quítame ese dolor Enséñame a ser feliz Porque infeliz yo he vivido Enséñame a dar amor Enséñame a dar cariño Enséñame a compartir Lo que siente mi corazón Salud, 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 salud Salud, salud, salud ¡Ay! ¡Ese guacho! ¡Ese guacho! ¡Ese guacho! ¡El Grupo Níctar! Enséñame a dar amor Enséñame a dar cariño Enséñame a compartir Lo que siente mi corazón Para la panadería La Merced Con cariño ¡Ay! ¡Qué bonita familia! Señoras y señores Una vez más reunidos En este hermoso local En este hermoso recinto bailable El 28 de abril Le dicen adiós Adiós al caru El Grupo Níctar Ya viene pecadora Ya viene pecadora Francia Italia España Lo esperan al Grupo Níctar ¡Y arriba la mano! ¡Espia! 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 ¡Vamos, Diana, tinoco! ¡Salud, salud, 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 salud! ¡Lantita, chupes! ¡Rosita, tinoco! ¡Salud, salud! Viento tú que te alejas Junto a mi amorcito Cuéntale que te espero Junto al arbolito Aquí en el arbolito ¿Dónde está escrito Tu nombre y el mío? Tu nombre y el mío Aquí en el arbolito ¿Dónde está escrito Tu nombre y el mío? Tu nombre y el mío Nunca había llorado Por mí con cariño Y hoy como el arbolito Lloro como el mío Aquí en el arbolito ¿Dónde está escrito Tu nombre y el mío? Tu nombre y el mío Aquí en el arbolito ¿Dónde está escrito Tu nombre y el mío? Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Y un saludo muy especial Para la panería La Merced Y punto Con cariño Te lo dice Johnny Orozco Y el grupo Néctar Saludos para Brujo Para Moroco Para Sergi Freddy Para Cartagena Y el popular ¡Vuala! Y arriba la manito ¡Arriba la manito! ¡Epa! 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 Gracias guacho Gracias guacho Como te quiero Para la panería La Merced Y punto Con cariño ¡Hola! ¡Hola! Nunca había llorado Por ningún cariño Y hoy como el arbolito Lloro como un niño Aquí en el arbolito ¿Dónde está escrito Tu nombre y el mío? Su nombre y el mío Aquí en el arbolito ¿Dónde está escrito Tu nombre y el mío? Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Bueno, Machudo ¡Venga, Machudo! ¡Tú más! ¡Voy! Marico Algo para la panadería La Merced y Punto Aquí en Huancho, con mucho cariño, espero que sí También tiene su panadería en Cañete, en Lima Para la panadería La Merced y Punto Panadería Piscoqui No ha venido Dice la gente que no eres señora Dice la gente que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño está lleno de mentiras Pecadora, mentirosa, pecadora Dice la gente que no eres señora Dice la gente que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño está lleno de mentiras Eres pecadora, mujer pecadora Pero mi corazón le ama y te adora más Eres pecadora, mujer pecadora Te importa lo que diga el mundo Te amo señora Peñadora, otro de los primeros bolazos musicales del grupo 30 Para mi hermano, para complacer tu pedido Para complacer tu pedido Arriba guacho, arriba guacho Para Blanquita Chumbes Buena Marquito Medina Salud, salud En Vegeta Eres pecadora, mujer pecadora Pero mi corazón te ama y te adora más Eres pecadora, mujer pecadora Que importa lo que diga el mundo Te amo señora Y este es el sabor del grupo recta Con cariño Lo haría mucho para ti Elena Con mucho cariño Arriba Bueno, vamos a ver si están tomando la gente Sé que te fuiste Ya no he podido Querer a alguien y olvidar tu cariño Aún estás presente en mi corazón Mi amor mamá por ti no ha muerto Ni por las noches de sol y recado Pensando que un día volverás Vivo con la almohada Con mis lágrimas Porque te amo Porque aún te extraño Vivo con la almohada Con mis lágrimas Porque te amo Y te extraño Mamá Te amo cariño Para la tía Elena Para la gente de Gionio Oroco Y todos los chicos del grupo Neymar Para ti Mamá Buena tía Elena Para la gente del mercado modelo Para Javiercito Hermoso Buena Javier Que hermoso Javier Que hermoso Javier Viva la vida Viva la vida Vamos guacho Arriba la botella Quiero verte guacho Salud salud Arriba Arriba la botella guacho Salud Eso Arriba 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 Eso es Eso es guacho Sé que te fuiste Ya no he podido Querer a alguien Y olvidar Tu cariño A vueltas presente En mi corazón Mi amor Mamá Por ti Lo muerto Y por las noches Besó Tu retrato Me cansó Que Un día Volverás Salud 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 ¿Quién dijo Salud? Vivo con la almohada Con mis lágrimas Porque te amo Porque aún Te extraño Vivo con la almohada Con mis lágrimas Porque te amo Y te extraño Mamá Para Rocío y Luis Con cariño Para Nadia Y para Robert Para Nadia Y para Robert Con sabor A Hotel Hotel Italia Buena Nadia Buena Nadia Los ocho Feliz día Los enamorados Para William Y Alicia Que mucho se aman La gente De que te fuiste Ya no he podido Querer a alguien Y olvidar Tu cariño Aún estás presente En mi corazón Mi amor Mamá Por ti No ha sido muerto Y por las noches Besó Tu retrato Pensando que Un día Volverá Y busco la almohada Con mis lágrimas Porque te amo Porque aún Te extraño Y busco la almohada Con mis lágrimas Porque te amo Y te extraño Mamá Luchito Claros Y no se olviden A mi Vive Guacho Lo solicita